Bienvenido mi gente, este es su canal a Pizarra GT, hoy mi gente con un gran video sobre la actualidad de Arquímedes Ordóñez Así que mi gente, vamos a ir con la información sin antes pedirte que si no eres parte de esta familia Te suscribas, dejes tu like y si te ha gustado esta información y el video lo puedas compartir con alguien Así que mi gente, comenzamos Bueno mi gente, para comenzar con la información de hoy vamos a hablar de nuestro legionario Arquímedes Ordóñez Como todos sabemos es un futbolista que pertenece al Cincinnati Football Club de la MLS Pero también estuvo en entrenamientos con el segundo equipo del Hoffenheim en Alemania No se llegó a concretar nada en ese momento pero me comentan desde hace varios días que el Cincinnati tiene dos opciones para Arquímedes Ordóñez La número uno es que Arquímedes Ordóñez se quede en el Cincinnati y sea un jugador estrella Y puede empezar a repuntar con el mismo club intentando meterlos en playoffs, llegar a semifinales Y por ahí intentar llegar a una final con un jugador importante como Kimi Y algunos jugadores que también tienen que pueden marcar la diferencia O bien tienen una segunda opción con Arquímedes Ordóñez Al ver que es una joya, es un diamante Pueden realmente darle salida esta temporada que va a comenzar Pero el punto es a que club Y a mi me comentaban el nombre de tres clubes El Hoffenheim que ha estado siempre en la pelea Y el mismo Arquímedes Ordóñez ya llegó a entrenar con ese club O me comentaban también el nombre del RB Leipzig Salzburg Leipzig que puede ser alguno de los dos O el Southampton En total mi gente me comentaban del Southampton por la Premier League Hay equipos como el Southampton, Crystal Palace, el Fulham Que están habidos de encontrar promesas jóvenes Así como lo hizo el Bayern Múnich con Alfonso Davies O lo hizo el Lille con Jonathan David Que jugaban en la MLS Y esos pueden ser dos ejemplos que les puedo poner Para que se den cuenta que últimamente Y como todos sabemos la MLS ha estado sacando jugadores Que realmente les conviene por el dinero que entra Y por la popularidad que le da la liga Ahora bien, a qué club iría Arquímedes Ordóñez Desde mi punto de vista el Salzburg y el Leipzig Obviamente como todos sabemos son de la compañía Red Bull De bebidas energéticas Pero sobre todo son equipos que tienen experiencia Trabajando con jóvenes Son equipos que hacen las cosas bien con jóvenes Por ejemplo, el mismo Erling Haaland El mismo Armando Brolla Y diferentes delanteros como Patrick Schick Salieron del RB Salzburg O han pasado por el RB Salzburg El mismo incluso defensa central de Croacia Que fue una sensación en la Copa del Mundo Es perteneciente al RB Salzburg Aparte este Leipzig Que también trabaja con muchos jóvenes Pero está en una posición un poco diferente Por lo que pelea en la Bundesliga y en Europa Mientras que el Salzburg no lo hace así Por ser un equipo que juega más con jóvenes Intentando explotar su talento Y después venderlos de una forma cara A un grande del mundo Pero después de eso mi gente ¿Qué le conviene a Kimi Ordóñez? ¿Qué es lo que puede pasar? En conclusión Kimi Ordóñez simplemente tiene dos caminos Se va precisamente a Europa A intentar ganarse un puesto Como ya lo intentó con el Hoffenheim Que incluso la posibilidad está latente O se va a un club que tiene experiencia con jóvenes Como el Salzburg o Leipzig Ahora bien Si se queda en la MLS No se quedará por mucho tiempo Se quedará especialmente por una o dos temporadas más Intentando que su nivel repunte Pero sí o sí Termine saliendo al extranjero El destino de la mayoría de esos jugadores Los clubes Por más que los quieran retener No lo pueden evitar Y es el extranjero sí o sí Y esa es la idea de Kimi de Sordoñez Así que mi conclusión sobre esta pequeña noticia Mi gente Es Para mí Kimi de Sordoñez Tarde o temprano saldrá al extranjero Yo creo que Debe Afianzarse un poco más en la MLS Salir al extranjero Y asentarse allá Para que sin duda termine en un grande de Europa Podríamos decir Compradores habituales del Leipzig Como lo son O el Salzburg Como lo son Roma Milan León Marsella El propio PSG Que tienen una Pues Cercanía Y ya han negociado por muchos jugadores Y En dado caso Podría estar Kimi Ordoñez Ahora bien mi gente ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que crees tú? Déjame tu comentario Gracias por llegar hasta esta parte del video Mi gente Gracias por estar aquí Si es que estás aquí Espero que te haya gustado Que lo compartas con un amigo Primo tío sobrino Que le gusta el fútbol nacional Y mi gente Nos vemos Hasta la próxima